Antes que nada agradecer al comité organizador la posibilidad de participar en este congreso tan lindo donde me he reencontrado con gente que hacía mucho tiempo que no veía, con compañeros de la facultad y donde estoy rodeado de colegas y de amigos. Para mí un gusto compartir esta mesa con colegas y profesionales que admiro mucho. Voy a tratar de no aburrirlos con el tema, de ser corto, conciso y tratar de desglosar los síntomas. No sé qué es la parte la mejor, más pesada, digamos, del tema. El traumatismo de cráneo es causado, digamos, por una fuerza externa y tiene como resultado una alteración a nivel anatómico o funcional en nuestro sistema nervioso central. Esta es la decisión global. Cuando definimos traumatismo cráneoencefálico leve tenemos como dos grupos, los mayores y los menores de dos años. Los pacientes mayores de dos años son en el cual el paciente cuando llega al departamento de emergencias tiene sensorio normal, un examen neurológico que es normal sin ningún tipo de foco y sin signos de fractura, digamos, de base de cráneo. Los menores de dos años son un grupo particular porque son anatómicamente distintos, porque son difíciles de evaluar y en ellos la mejor definición que encontramos en la mesa fue los pacientes que tras sufrir un impacto craneal el niño está alerta o es fácilmente despertable con estímulos suaves como el tacto o la voz. El traumatismo cráneo es uno de los motivos más frecuentes de consulta y de internación en todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, todos los que trabajamos y todos los que hacemos guardia sabemos que siempre tenemos pacientes. Constituyen en Estados Unidos, según los datos del CDC casi 600.000 internaciones anuales de las cuales, de ese total que llega a emergencias quedan hospitalizados 35.000 pacientes y 2.100 fallecen, que son obviamente los pacientes de contramotismo de cráneo grave. Entonces, constituyen el 2% de las consultas que tenemos en los servicios de emergencia y son la principal causa de morbi-mortalidad en niños mayores de un año. Pero el tema que tocamos acá, que son los leves solamente una muy pequeña parte, el 0,9% tienen LIC, que son las iniciales que la van a ver varias veces en mi presentación que es lesión intracerebral clínicamente significativa definida por muerte, por el traumatismo por necesidad de neurocirugía por intubación endotraqueal mayor de 24 horas o internación más de 2 noches. O sea, solamente el 0,9% de los traumatismos de cráneo leve van a tener LIC clínicamente significativa. Y un porcentaje más chiquito, el 0,14, va a requerir neurocirugía. Este es un estudio epidemiológico que en realidad fue derivado de un estudio que se publicó en el Lancet en el 2009 que salió como una comunicación breve en el New England del año pasado. Es un estudio del grupo del PECARN de Estados Unidos que dirige el doctor Cuperman, donde se categorizaron los pacientes en tres grupos, digamos, menores de 2 años, de 2 a 12 y de 13 a 17, y en tres categorías de gravedad, leve, 14-15, moderado y grave. De casi 44.000 pacientes, el 98% tenía un trauma de cráneo leve. Y en el mecanismo de producción, las caídas fueron el mecanismo más importante, digamos, en los chicos más pequeños. Y en los más grandes, tenemos las prácticas en actividades deportivas, tema del cual va a hablar Roberto en un ratito, el choque de vehículos y las agresiones. La tasa de lesión intracerebral, lo que nos importa a nosotros saber cuáles de estos pacientes leves van a ser los que van a traer lesión intracerebral, fue del 5%, fue del 27% para las moderadas y del 65% en los pacientes, digamos, que entraban en pacientes graves con glasgo menor de 8. Cuando nosotros analizamos los datos de los pacientes, digamos, que tenemos acá, vemos que esto, lo que nos importa a nosotros, los pacientes con glasgo 14 en 15 son la mayoría de un grupo que es la muestra más grande que hay, que son de casi 45.000 pacientes. Y cuando nosotros vemos la TBI, es LIC en inglés, digamos, la lesión intracerebral visible en la tomografía, en este mismo estudio, vemos que en el grupo de glasgo 14 en 15 es un porcentaje muy, pero muy pequeño. Entonces, tenemos un grupo muy grande de pacientes, pero ese grupo muy grande de pacientes, en general, entra en un camino sin fin que es radiología, tomografía computada y observación en el servicio de emergencias. Entran, digamos, muchos de los pacientes entran en esta máquina y es lo que vamos a tratar de ver cuáles son los que realmente necesitan esto. Cuando evaluamos los datos clásicos, lo que hacemos todos los días con el paciente, digamos, ¿no? Estos son los datos que tenemos que evaluar, lo que todos nosotros hacemos en nuestra práctica diaria. La edad, las enfermedades previas, los medicamentos y las características del traumatismo. Vamos a desglosar algunos. Dijimos, los niños menores de 2 años son un grupo especial, son un factor de riesgo para tener lesión intracerebral. Tienen diferencias anatómicas, la cabeza es más grande en relación al cuerpo, no nos contestan, no nos hablan, digamos, ¿no? Tienen mayor posibilidad de tener lesión intracerebral asintomática, o sea, de presentarla sin tener síntomas y en ellos los hematomas y las fracturas aumentan la posibilidad de tener lesión intracraniana. Además, son un signo de alerta, algo que cada vez hacemos más fácil nosotros, que es cuando el relato no es compatible, cuando la historia no nos cierra, pensar en abuso. Caídas es por lejos la causa más común, sobre todo en los pacientes más chicos. En los pacientes más graves, la causa de las lesiones más importantes de las lesiones graves son los accidentes de vehículos motorizados. Obviamente, esto es lógico, pero a mayor altura, digamos, vamos a tener mayor probabilidad de fractura y de LIC. Y en los pacientes menores de 2 años, esta mayor altura está definida por más de 0,9 metros. Las caídas de bajas alturas en niños menores de 2 años no excluyen la posibilidad de una fractura o de una lesión intracerebral que pueda requerir neurocirugía. Y ahí está la cita bibliográfica de un trabajo que es bastante interesante. El estudio, que vuelvo a hablar del ANSES del 2009, me van a ver hablar varias veces de este estudio, y es un estudio que les sugiero que lo busquen y lo lean, porque además está gratuito, digamos, en PADOMED, el estudio de Kuperman, clasificó al mecanismo de producción, digamos, le dio importancia al mecanismo de producción del traumatismo de cráneo y lo clasificó en 3 grupos. Severo, cuando ese traumatismo fue consecuencia de una colisión de un vehículo, con eyección del paciente fuera del vehículo, con fallecimiento de otros pasajeros o vuelco, o cuando fue un ciclista sin casco o un peatón atropellado por un auto. Cuando la caída fue mayor a 1.5 metros en niños mayores de 2 años y, como habíamos dicho antes, menor a 0,9 en los niños menores de 2 años. Y cuando hubo un choque de un objeto con alto impacto sobre la cabeza. Ese es el mecanismo severo. El leve es caída de nivel del piso, o un choque contra un objeto estacionado. Todos los demás son moderados. Y a esta, a indagar en el mecanismo de producción es una de las cosas que Kuperman, en su estudio, le dio mucha importancia. Después de haber hecho la anamnesis, evaluamos los síntomas y signos. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Y vamos a desglosar alguno de estos. Digamos, que son pérdida de conocimiento, alteración del sensorio, cefaleas, vómitos, convulsiones, hematomas del cuero cabelludo, fracturas y signos neurológicos focales. Espero no dormirlos, que a través de ser ameno, hay varias caras que vi en la fiesta anoche, así que espero que, además de eso, y el almuerzo, no se queden dormidos. La pérdida de conciencia. Una cosa que vemos y que lo vemos en la práctica diaria es que hay pacientes con lesión intracerebral que no tuvieron pérdida de conciencia, digamos, ¿no? Porque uno son las cosas que va viendo. Ese grupo constituye casi el 20 al 30% de los traumatismos de cráneo leve. En la evaluación de la pérdida de conciencia tenemos que ver cuánto dura, si está sola o acompañada de otros síntomas, digamos, y si fue, digamos, cuál fue la edad del paciente, sobre todo si fue mayor o menor de dos años. Sola como un hecho puro la pérdida de conciencia aislada de pequeña duración de recuperación espontánea no es un factor muy importante, pero sí es el factor que hace que todos agarramos la lapicera y solicitamos la tomografía computada. O sea, digamos, cuando hay pérdida de conciencia, rápidamente todos pedimos tomografía computada y sobre esto hay un montón de bibliografía escrita. Digamos, es el factor que más nos importa a los pediatras cuando estamos trabajando en el servicio de emergencia. Este es un trabajo que salió publicado a fines del año pasado en el Llama que también es un trabajo del grupo de PECAR, el grupo que dirige el doctor Kuperman, donde evalúa la pérdida de conciencia aislada en esta misma cohorte de 43.000 pacientes de menores de 18 años con traumatismo de cráneo leve. La prevalencia de la lesión intracerebral cuando hubo pérdida de conciencia fue del 2.5% y cuando no hubo pérdida de conciencia fue del 0.5%, una diferencia del 2%. La tasa de lesión intracerebral cuando la pérdida fue aislada es del 0.5% y cuando comparaba los niños que tuvieron pérdida de conciencia aislada con aquellos que tuvieron otros síntomas el riesgo relativo para lesión intracerebral en los menores de 2 años era de 0.13 y en los mayores de 0.10 o sea son números poca diferencia digamos poco importante estadísticamente significativa. Los autores concluyeron que los niños con traumatismo de cráneo leve que concurren a emergencias con una pérdida aislada tienen muy bajo riesgo para lesión intracerebral y que no requieren de forma rutinaria tomografía computada. La alteración del sensorio todos la evaluamos con el Glasgow es algo que hacemos hace mucho tiempo es confiable es fideligno y todos sabemos que cuando muchas veces las anormalidades en el sensorio también son sospechosos o nos orientan a lesiones intracerebrales y a pedir estudios tomográficos. ¿Cuál es el Glasgow que nos preocupan? Digamos ustedes vieron que no hay uniformidad en la definición del traumatismo de cráneo leve porque si bien por un lado la Academia Americana de Pediatría considera solo a TEC leve a los pacientes con Glasgow 15 en realidad lo que nos tiene que importar es clínicamente el comportamiento o sea cuál es de estos pacientes o cuál es el corte en el cual el Glasgow me tiene que preocupar más porque en realidad los pacientes con Glasgow de 14 o 15 tienen baja probabilidad de lesión intracerebral ¿si? 13 no o sea en este caso no es lo mismo 13 que 14 ¿si? Bien otro síntoma las cefaleas cefaleas para los médicos de los departamentos de emergencia de clínica de adultos cefalea es hemorragia intracerebral o sea cefalea intensa es hemorragia intracerebral seguro nosotros en pediatría es más difícil sobre todo ¿en quiénes? en los más chicos en los menores de dos años ¿si? pero en los mayores de dos años en este estudio del 2009 incluyeron a la cefalea como un factor predictor de lesión intracerebral clínicamente importante y este es un punto que de esta diapositiva me gustaría destacar salió el año pasado también un trabajo que analizaba la cefalea digamos en el traumatismo de cráneo cerrado leve fue un estudio también prospectivo en el mismo de niños menores de 18 años con TEC cerrado leve glasgo de 14 en 15 en el cual de casi 30.000 pacientes 12.000 el 46% tenía cefalea y de ellos el 20% la cefalea era aislada la lesión intracerebral cuando la cefalea fue aislada fue 0 0% y cuando la cefalea no fue aislada fue del 1.6% y la lesión observada en la tomografía en la cefalea aislada fue 0.7 y 4.7 cuando la cefalea venía con otros síntomas acompañados ninguna de estas asociaciones fueron significativas y concluyeron que las lesiones intracerebrales clínicamente importantes son raras al igual que son poco frecuentes las que se ven en la tomografía cuando la cefalea es un único síntoma los vómitos cuando son repetidos no tienen mayor significado que cuando hay un único vómito al revés de lo que ocurre en los adultos y puede darse en pacientes que tienen lesiones tanto que las tienen que son importantes como aquellos que no tienen lesión intracerebral traumática el PECAR el estudio este multicéntrico del 2009 incluyeron el antecedente de vómitos como un factor predictor de lesión intracerebral en los niños mayores de 2 años no así en los menores de 2 años y en el 2011 salió publicado un metaanálisis que mostró que la presencia de vómitos en niños después de un TEC independientemente de otros síntomas o síntomas de lesión intracerebral no aumentó la prevalencia global de hemorragia intracranial en la tomografía aunque aumentó la prevalencia de neurocirugía el año pasado el grupo de Kuperman también publicó un estudio donde vemos la asociación entre los vómitos con el traumatismo de cráneo leve 42.000 niños 13% con vómitos 15% de esos 13 tenían vómitos aislados la lesión intracerebral en vómitos aislados clínica se dio en el 0,2% y en vómitos no aislados se dio en el 2,1% y la lesión tomográfica se vio en un 1,7% en vómitos aislados y en vómitos no aislados en un 6,4% estos autores concluyeron que la lesión intracerebral en la tomografía es poco frecuente y muy rara la lesión clínicamente importante en los niños con TEC leve cuando el vómito es su único síntoma o signo y lo que sugieren es observarlos antes de tomografiarlos entonces vamos a ver cuánto vomita cuánto duran los vómitos qué edad tiene el paciente si tiene otros síntomas para poder determinar qué es lo que vamos a hacer son pacientes que vamos a observar las convulsiones poco frecuentes en los pacientes con traumatismo del cráneo leve pero también pueden presentarla esto puede ocurrir en un bajo porcentaje pero puede suceder los niños con convulsiones pueden tener recurrencia de las convulsiones pueden necesitar neurocirugía y pueden tener LIC sí los pacientes que tuvieron convulsiones con examen neurológico normal y que fueron tomografiados de forma normal tienen bajo riesgo de tener complicaciones y son pacientes que hay que egresarlos del servicio de emergencia o sea no son pacientes para dejar en observación internado si lo tomografié no tiene síntomas lo tengo que egresar en cambio los pacientes con convulsiones inmediatas y anormalidades del ataque se decanta que tienen digamos neurocirugía los hematomas del cuero cabelludo en los niños con traumatismo craneal asintomático el riesgo de fractura y de lesión intracerebral se correlaciona con el tamaño del hematoma la ubicación y con la edad del paciente débilmente en un artículo que es un poco más viejo y el PECARM en su regla de proyección destacó que los hematomas del cuero cabelludo no frontales son un factor asociado a lesión intracerebral entonces ¿en qué grupo presta atención? en los menores de dos años la mayoría va a tener hematomas sobre todo si son no frontales a mayor tamaño más abre los ojos a menor edad más abre los ojos hematoma aislado poco riesgo hematoma con síndomas de fractura mayor probabilidad este es un trabajo que también se publicó el año pasado donde analizaba la relación entre los hematomas con la presencia de lesiones y los autores concluyen que a pesar de la presencia ocasional de lesiones en la tomografía la prevalencia fue muy baja sin pacientes que requieran neurocirugía la edad la ubicación y el tamaño del hematoma y el mecanismo de la lesión deben ayudar a determinar cuáles niños asintomáticos deberán recibir neuroimagen después de un tecleve la fractura la incidencia puede variar casi oscila en el 30% pero cuando está presente es un predictor importante de lesión intracerebral sobre todo la fractura vacilar y tenemos que buscar los indicadores de fractura de base de cráneo los indicadores clínicos lo que hacemos todos los días el signo de los ojos del mapache si tiene hematoma retroauricular si tiene salida de líquidos cefalorraquídeos todos los que trabajamos en emergencia vamos a buscar a los pacientes todos los días las fracturas lineales representan un mayor riesgo porque atraviesan vasos digamos por la probabilidad de sangrados hay un trabajo que se publicó en Pediatrics el año pasado en el cual pacientes con traumatismo de cráneo cerrado leve y fracturas lineales tienen un riesgo muy bajo de tener una lesión intracranial en estudios posteriores o que requieran neurocirugía los autores sugieren que el ingreso al hospital de niños neurológicamente normal examen neurológico normal con fractura lineal aislada después de un traumatismo cráneo cerrado leve es innecesario son conclusiones que a veces son como muy contundentes y como uno las lee los signos de foco los conocemos todos y cuando están presentes se nos enciende el sedáforo rojo que puede ser líquido en esto se suma digamos que no hay una recomendación o no hay sociedades científicas que nos hayan dicho cuál es el camino que tenemos que seguir algo que a nosotros los médicos nos gusta digamos tener el camino guiado el estudio de Kuperman el del 2009 que ya mencioné varias veces y que fue el más importante fue un poco digamos el que nos abrió y nos guía el camino de qué es lo que tenemos que hacer fue un estudio de menores de 18 años con traumatismo de cráneo que todavía ocurrió hace menos de 24 horas con un glasgo de 14 a 15 en 25 servicios de Estados Unidos validaron una regla de predicción para lesión intracerebral en un análisis de 42.200 niños en los cuales de ese total de pacientes hubo 33.000 que fueron al grupo de creación digamos la derivación de la regla de predicción y 8.000 que fueron a la validación repartidos entre mayores y menores de 2 años 3 minutos en este estudio en los menores de 2 años la regla era estado mental normal sin hematoma de cuero cabelludo excepto frontal sin pérdida de conciencia o pérdida menor a 5 segundos mecanismo no grave sin fractura palpable y que actúe normal según los padres y tuvo un valor predictivo negativo para el ICC del 100% con una sensibilidad del 100% y en los mayores de 2 años la regla era estado mental normal sin pérdida de conciencia sin vómitos mecanismo no grave de lesión sin signos de fractura y sin cefalea y tuvo un valor predictivo negativo del 99% con una sensibilidad del 96.8% como derivado de eso y probablemente esta sea la imagen que yo quiero que se lleven todos de mis 20 minutos de hablar y es lo que me gustaría que se digamos para que puedan aplicar en la práctica diaria cuáles son los predictores de riesgo del ICC en los menores de 2 años sensorio alterado cefalomatoma no frontal pérdida de conocimiento mayor a 5 segundos mecanismo de injuria fractura de cráneo palpable y que no actúe normal según lo que dicen los padres y en los más grandes sensorio alterado pérdida de conocimiento vómitos cefalea severa mecanismo de injuria severo y signos clínicos de base de cráneo con estos con estos síntomas digamos nosotros nos tenemos que enfrentar a la decisión no de morir dormir o nada más la cuestión nuestra es qué pacientes vamos a hacerle imágenes qué imágenes y quiénes son los que vamos a tomografiar eso es lo que Sandra nos va a tratar de aclarar en los próximos 20 minutos y para finalizar el sensorio alterado y la fractura de cráneo de base de cráneo son signos sugestivos del ICC los síntomas hay que evaluarlos todos en su globalidad y no aisladamente foco en los menores de 2 años es el grupo en el cual me tengo que fijar más y tengo que darle importancia a cómo fue el traumatismo del accidente muchas gracias los dejo con mis hijos que demuestran que a pesar de que tienen madre padre y tío terapista pediátrico pueden ser niños normales gracias aplausos 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 aplausos